Bueno mi gente de Capo Music, de Sosobrita Music Radio, el programa del contenido, hoy como siempre lo único que saben de este programa, Sosobrita quien es el dueño y yo, no aquí somos dueños todos, a mi me gusta joder, yo es por Kayle y Rayón que están de vacaciones a ti te gusta joderlo a ellos, señores vamos al mambo, miren, en este video vamos a hablar todo lo que está aconteciendo y circulando las redes sociales en torno a lo que tiene que ver con Yailin Lamaviral y su nuevo EP, el cual ha recibido muchas críticas tanto positivas como negativas, hasta tal punto de que Mel y Mel, Mel y Mel, ustedes saben que era parte del equipo de Yailin, dejó un mensaje que a muchos no les van a agradar, vamos al mambo, señores, miren como pasa todo, hace unos días Yailin anunció un EP, un EP que se dice Capo, verdad? Si, EP o EP como tú quieras Un EP como de 7, 8 temas, bien, Yailin primero lanzó un video del tema, recibió muchas críticas porque en una cumbia metieron mariachi atrás, cosa que no iba en contexto y la han criticado y muchos han alegado, los fanáticos que le han dado en la madre, de que ella está copiando a Karol G, oye como va la vaina, el primero que comentó, que dijo como que Yailin está haciendo pasar vergüenza al país, es el cantautor dominicano Roy Tabárez o Roy Tabárez como usted le quiera, Tabárez, Tabárez con acento, o sea como usted lo quiera decir Roy Tabárez o Roy Tabárez, no importa, dime, bueno, es que es Roy Tabárez, Roy Tabárez, ok, vamos a ponerle las declaraciones de Roy Tabárez, miren el video, cuando tú pones una figura pintoresca o un plátano con cuerpo, tú entiendes que no tenga ni dos juicios de frente, ni sabe lo que está pasando inclusive, ni se molesta por saber que el otro animal le está haciendo, miren esa niña nos puso a pasar vergüenza, haciendo un video, que el tema es una cumbia y pones unos jodidos mariachis, hasta donde vamos a llegar, hasta donde la Yailin, la pobre, la pobre, me da mucha pena, porque eso nos jode a nosotros musicalmente, porque me van a decir que nosotros somos unos plátanos, que realmente nosotros somos la versión del plátano, la energía del plátano, coño, tampoco así, nosotros somos unos verdugos también, entonces, ¿por qué? porque hay gente que no le importa un carajo, mira, el culpable lo tiene el productor, el manejador, todo, son una partida de ñame, haciéndonos pasar vergüenza, nosotros que somos unos verdugos, para que digan, esta gente no tiene una, no tienen una loción, señores, impresionante, no tienen una, no tienen una loción de que es lo que es un mariachi y que es lo que es una cumbia, y más a los mexicanos, entonces a gente, que le dé mucho respeto, pero son esos tigres, son jodones con su ritmo, esta se va a venir a cagarlas, digo, señor, no la cago ya, con lo que tienen una, no tienen una noción de que es lo que es un mariachi, o sea, ahí vemos que el cantautor le entiende de que Jailín puso un huevo y que la cagó, de que esos tigres, y él tiene razón con lo que dice, porque ahora capo, yo te voy a mostrar lo que han dicho mariachis en México, que se sienten ofendidos, ya que ellos alegan de que eso es una cultura para ellos, de que Jailín con esto, le está faltando respeto a su cultura y a su legado, vamos a ponerle el video, miren ahí. Los mariachis de la ciudad de Los Ángeles no entienden el nuevo video de Jailín la más viral, cantando cumbia, pero acompañada de un mariachi en su video. Lo que se me hace una falta de respeto a lo que viene siendo nuestro traje de mariachi, pues es de que utilicen, por ejemplo, yo veo por ahí instrumentos como una tarola o algo que no tiene nada que ver con el mariachi, y que además, si te pones a escuchar, ni siquiera utilizan un guitarrón, no utilizan la vihuela, solamente están de adorno, y están utilizando instrumentos sintéticos. O sea, capo, ahí estábamos viendo, si tú te fijas, como los tígeres entienden de que a Jailín le está faltando el respeto a su legado y a su trabajo con eso, y a su género, porque es un género establecido en México. Vemos que también Mel y Mel dio su opinión, Mel y Mel dejó el siguiente mensaje, ustedes saben de que Mel era parte de ese equipo de trabajo, hubo inconveniente, con Tecachi, no está ahí, y ella, que ha hecho un excelente trabajo con Jailín, hay que decirlo, oye lo que dice, dijo, pura IA, no hay profesionalismo ni respeto, ni amor por el trabajo. O sea, que le metió tanto estos tunes, han dicho, de que lo que parece es una IA, con inteligencia artificial. Y vemos de que muchos fanáticos también, otro argumento, le han dado en la madre a Jailín, alegando de que ella está copiando a Jailín en el EP completo, a Karol G en el EP completo. ¿Qué opina de capo sobre todo esto que está pasando? Mira, lo mío es rápido y sencillo, cuatro opiniones diferentes. Sobre los fanáticos que dicen que ella está copiando a Karol G, yo los entiendo a ustedes, realmente hay mucha similitud, quizá fue un descuido de ella, porque esta línea musical, hay que aclarar, no solamente Karol G que la ha hecho, la han hecho mucha artista, quizá ya se fue por esa línea, y como el tema, el primer tema que ella tiró, como se llama, me encantas, se parece. Sí, que a mí ella tenía razón. Ajá, se parece a mí ella tenía razón. Está bien, se la doy, bien por ustedes, pero llévenmela suave, que acuérdense que es la primera vez que ella se va por esta línea y ella está siendo dirigida por Tecachi. Llévenmela suave a Jailín, yo apoyo a Jailín, yo apoyo al talento dominicano. Bueno, sobre Roy Tabarez, o Tabare, como se dice, entiendo que un conocedor de la música y sus argumentos, o su argumento, yo lo corroboro al cien, pero es una muchacha nueva, vamos a enseñar a la Roy, creo que debiste ser un poco menos agresivo con ella, debiste darle el mensaje que es cierto, tienes razón, ella está cantando cumbia y detrás lo que hay es un coro de mariachi, pero acuérdate de que ella no es música, ella no estudió música y ella no sabe de eso, debiste comunicar diciendo, mira, creo que Jailín debe educarse un poquito más de esto y lo otro, porque es un fallo, y yo como conocedor de la música, tal cosa y tal cosa, ahí estaba bien, pero no arremeta tanto contra Jailín, porque el malo es Tecachi, que él sabe lo que es mariachi, porque él es mexicano, entonces él monta una cumbia y pone los mariachi atrás, el huevo es de Tecachi, no es de Jailín, Roy Tabarez. Tercero, sobre los mariachi, que están hablando que se sienten confundidos, el problema es con Tecachi, de nuevo, porque él es el que está siendo director de todos los temas, de los videos y de todo, las ideas son de Tecachi, él es el director musical, Oni que se yo que de Jailín en este momento, y él, como mexicano, recalco que él debe saber por lo menos lo básico. A mí no me gusta decir que la bachata ni el merengue, pero yo como dominicano conozco un poco de bachata y de merengue, ¿me están entendiendo la idea? Claro, claro. Entonces el huevo es de Tecachi. ¿El huevo tú dices que es de Tecachi? Sí, porque fue Tecachi que arregló todo. Y mi fuerte está en Mel y Mel. Ajá, dime, ¿qué tú opinas de eso, capo? Atención Mel y Mel, con todo el respeto, creo que caíste muy baja diciendo eso. Ahí va, ahí va tú, ahí va loco. Espérate, te voy a decir por qué. Pero ella fue a dar su opinión. Perdón, pero que ella está dando la opinión desde el dolor, desde que me sacaron del proyecto, desde que me dejaron afuera, desde que jocíe y no me dieron participación. Digo esto, dos puntos. Ella está criticando a Jailín porque dice que el autotune que parece inteligente artificial, pero esa misma Mel y Mel me ha criticado a Brian Mayer por lo mismo. No, entonces se te cayó tu argumento. ¿Me criticaste a Noel por lo mismo? No, se te cayó tu argumento. ¿Me ha criticado a Baboni por lo mismo? No, se te cayó tu argumento. Tenemos que ser, cuando decimos las cosas, tenemos que ser, ¿cómo se dice eso ahorita? Coherente. Coherente, no eres coherente Mel y Mel, con todo el respeto te lo digo. Porque está criticando a Jailín porque no te metieron en el proyecto. Pero tú no criticas a ningún otro artista internacional que use autotune. Y si tú lo has hecho, enséñame un video y yo me voy a retratar. No, yo no lo he visto. ¿Entiendes? Segundo punto, Mel y Mel. Tú fuiste la que pensaste. Jailín tiene el mejor metal de voz que hay. Jailín es lo más duro. Jailín es lo otro. La han viendo para que te metieran en el proyecto. Pero así no... Perdón, su sobrita, hay que decir la cosa clara. Pero como no te metieron en el proyecto, ahora está desacreditando y hablando mal de la muchacha. Tú no tienes moral para hablar eso. Tú no tienes moral. Porque tú mucho que la han visto de forma diplomática. Ey, ey. Pero tú no tienes que decir así, loco. Tú me estás criticando a Jailín por el autotune, pero tú no has criticado a ningún otro artista por autotune. Entonces usted no tiene moral, Mel y Mel. Solamente quería decir eso. Soy sobrita. Solamente eso. Tú sabes que hay más artistas que han expresado su opinión. Por ejemplo, hubo un talento de la nueva que vos que sus comentarios se ha viralizado. Que se llama J7. ¿Tú sabes cuál es J7? J7. Dale que pitoné. Dale donde. Que pronto lo tendremos por aquí en cabina. Si Dios lo permite. J7 dijo lo siguiente. Estás más dura que antes. Es notable. Está mejorando. Que confíen un poco más en tu voz. Y que usen menos autotune y ya. O sea. Esa es una opinión. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Capo? ¿Cómo es? Esa es una opinión que suma. Realmente. Una opinión objetiva. Claro. Podríamos decir. Porque fíjate. Él le está diciendo las cosas como es lo que tiene que corregir. Pero se lo está diciendo en el marco del respeto. Claro. Ese muchacho dio una buena opinión. Y él entiende de que está mejorando la muchacha. Mejor vamos a dásela. Y un factor que él tiene en su momento. Y generalmente la artista cuando tiene en su momento se crece. Y habla. No, no. Pero él está siendo coherente y respetuoso. Bendiciones para ti, J7. Tú sabes que yo. Este mismo que está diciendo eso de J7. Si me ha puesto un huevo. Todo el mundo me conoce que se lo digo. Muerto es risa. Pues yo no tengo vaca sagrada. Tú sabes que yo lo que entiendo de que Jairlin no se puede llevar de las críticas. De que se parece a fulana. Un punto de que en torno a Karol G. Porque es que al final ella está haciendo su trabajo. Simplemente porque Karol G ha grabado un género. Y lo haga un estilo. Y ella vaya por esa misma línea. No la pueden criticar. Porque al final Jairlin lo que está haciendo es aprovechando ese impacto que tiene a nivel internacional. Para lograr conectar. ¿Sabes que yo veo mal? Que yo vi. De que Jairlin se ha olvidado de sus raíces. Yo entiendo. Yo lo veo bien en eso. Capo. Ella podía meterle a que es un Dembow en el IP. Aunque sea uno del Bajo Mundo. Fue Dembow que la pegó. Recuérdate que antes de Jairlin. Antes de Jairlin estar con Anuel. Ella tenía Chivirica. Número uno viral en todos lados. Capo. No solamente aquí. Oye. Tú conoces la historia. Pero te estoy corrigiendo. A ella no la pegó el Dembow. A ella la pegó el baile. Ah, sí. Una real. Pero estamos hablando en torno como. Ok. Torno musical y torno en el baile. ¿Con qué fue? Con Dembow. Entonces. Se olvidó de sus raíces. No, no. Pero yo entiendo. Acuérdate que es una línea nueva. Y ya ni baila tampoco. Óyeme. Es que ya no está para bailar. Es lo primero. Ella está para hacer coreografía sencilla. Mira que es lo que pasa. Es una línea nueva que ella está explorando. Acuérdate. En la dirección de Tecachi. Son dos jóvenes que están enamorados. Tecachi. Ahora tiene complejo de director. Y de todo. Ella lo está apoyando a él. Él está haciendo algo por ella. Y se fueron por ahí. Yo no digo que esté copiando a Karol G. Porque antes de Karol G nacer. Esa línea musical ya existía. Estamos a mal. Porque no. Que tú estás copiando a Yailene. Hay muchas similitudes. Muchas cosas. Que hay que corregirla más para adelante. Claro está. Pero no me digan que la está copiando. Y que musicalmente. Porque esa línea ya existía. Baina cantaba en esa misma línea. Aunque era cumbia. En la difunta Selena. Dios la tenga en gloria. Sí. Y muchas mujeres. No. No. Olvídense de eso. Similitudes. Se la critico. Se la critico. Espero que siga mejorando. Pero sigue en esa línea. Sigue en esa línea. Que sea línea internacional. Y es más beneficiosa que el dembow. Y perdura más que el dembow. Puede tirar tu dembowcito de vez en cuando. Claro está. Para que no se te olvide las raíces. Ahí estoy con esa sobrita. Pero no te sofoques con el dembow. Que en el dembow no hay cuarto. Tú eres una figura muy grande. Tú estás por encima del dembow. Pero el alfa echó mucho dinero con dembow. Escucha lo que acabo de decir. Yailin como figura está por encima del dembow. Como figura. Y esa línea musical. Que Yailin es más grande que el dembow. Claro. Como figura. ¿Qué pasa capo? Como figura. Sí papi. La figura urbana número uno de este país. ¿Quién? El alfa. A nivel internacional. Sí. Tú estás loco. O sea. Tú me quieres ha dicho que Yailin ahora mismo es más internacional que el alfa. Como figura. Sí. O sea no con música sino como figura. Como figura. Más que el alfa y más que Toquicha. Pero nada más. Nada más. Oye nada más. Más que el alfa y más que Toquicha. Nada más la noticia de que ella era de Anuel. Y se dejó de Anuel y se metió con un enemigo de Anuel. Eso corrió el mundo. El alfa ha corrido el mundo. Sí. Pero el alfa no ha llegado para los lados árabes. Por esos lados. Como llegó Tecachi. La nueva pareja de Tecachi y Yailin. Pero eso es otro tema que lo podemos debatir en otro momento. Pero sígueme esa línea mi reina. Me encanta esa línea. No había una urbana dominicana que estuviera haciendo esa línea. Y hace tiempo debieron ponerse esa línea. La insuperable entró y se devolvió. Se fue para el Dembow de nuevo. Vi que La Perversa entró con un tema con Químico. Excelente producción. Excelente tema. Hizo un comentario de que debió seguir esa línea. Pero se devolvió para el Dembow. Dobló en U de nuevo. Entonces, Yailin quédate en esa línea. A Dembow. Pero quédate en esa línea musical internacional. Que es mucho más dura que el Dembow. A nivel económico y a nivel de estatus. Bueno. Vamos a ver entonces que dice la gente aquí en la caja de los comentarios. Su opinión sobre este argumento que le trajimos de Yailin Lama Vilar. Tiene razón Melimer. Tiene razón Roy Tavares. Tiene razón los mariachis. Tiene razón los fanáticos que dicen que copias Karol G. ¿Cuál es tu verdad? Déjamelo saber aquí debajo. Bendiciones. Y que papá Dios te bendiga. En grande.